Amigos sean bienvenidos a un nuevo video desde la ciudad de Aguascalientes, yo soy Lalo Cárdenas y bueno pues vamos a empezar un nuevo video Amigos tenemos otro video emprendedor, esta sección que va agarrando poco a poco fuerza apoyando a los emprendedores, estamos en la ciudad de Aguascalientes venimos a conocer una plaza, bueno creo que es la segunda vez que estoy aquí se llama Plaza Infinity, te estarás preguntando en donde estás Lalo bueno estoy en Avenida Prolongación Zaragoza en donde está esta plaza que se llama Plaza Infinity y que venimos a hacer acá, ustedes saben que estoy casado con una chica que es de Polonia, una polaca tenemos una bebé que es mitad mexicana mitad polaca, la bebé habla español y polaco bueno pues nosotros queremos meterle un tercer idioma que es el inglés nos recomendaron que entre nosotros habláramos inglés pero si a veces nosotros ya se nos está olvidando inglés de verdad que hay que practicarlo un montón bueno pues nos recomendaron una escuela que está aquí en esta plaza que se llama Plaza Infinity y venimos a conocerla porque dicen que tiene un muy buen método para que los niños aprendan y no solo los niños, para los que queremos seguir practicando pues hay una forma muy divertida, una forma muy fácil de aprender inglés o de seguirlo practicando, entonces vamos a conocerla, estamos aquí en Plaza Infinity Avenida Prolongación Zaragoza Amigos que ya estamos aquí dentro de Talk Club, tenemos a Iris que nos va a explicar a qué se dedica esta escuela o sea nosotros que andamos buscándole meter ese idioma a Zoe, un tercer idioma bueno pues parece que llegamos al lugar indicado Iris cuéntanos qué hacen por acá hola como dijiste yo soy Iris, soy Iris de Talk Club esta es nuestra escuela de inglés y efectivamente yo conozco a la pequeña y sé que andan buscando el inglés porque por ahí hay otros dos idiomas entonces pues sí, nosotros somos especialistas en que los niños vivan y amen el inglés y no le tengan miedo y disfruten una clase que no parece clase pero también ayudamos a los adultos que le tienen idea al inglés hablarlo, a mejorar su pronunciación, a sentirse más confiados a la hora de tener a otra persona enfrente para practicar inglés estamos en Instagram como Talk Club Axe, en Facebook, arroba Talk Club Aguascalientes estamos en YouTube como English with Miss Iris estamos en Prolongación Zaragoza 813-815 en la Plaza Infini en el local 38 venme mostrando cómo es la escuela, escuela por acá aquí vemos que la recepción, ¿no? si es aquí para que se sienten un ratito, por ejemplo los papás que están esperando a sus pequeños ellos pueden observar por ese pedacito para que el niño no se sienta ay, está mamá, papá y no se altere y entonces disfrute su clase los papás pueden estar aquí y pueden si quieren observar un poco la clase para que vean la dinámica y todo, pero sin que el pequeño perciba que ay, está papá, mamá, porque de verdad que la conducta del pequeño cambia por completo entonces aquí pueden estar y aquí tenemos esta visión para que igual como que ya de aquí comience la escuela en el caso de los adultos aquí llegan, se sirven su café, hay refresco, hay agua que va incluida en la mensualidad para que lleguen y se sientan a tomar su clase con confianza aquí tenemos en la recepción a Miss Normita que lo recibe y les da su gel antibacterial a los niños y entonces ya pasan a su clase aquí es el espacio de los adultos esta televisión siempre la ocupamos como apoyo tanto para grandes y chiquitos para videos, para música, para lo que vayamos ocupando aquí los niños tienen su material, todo está en inglés muchos de ellos no leen todavía y no escriben y para mí es mucho mejor porque aprenden por socialización ellos asocian la imagen de la palabra a cómo se pronuncia entonces vas a tener un niño que habla inglés y no te va a decir que esto es muy normal no sé, scissors, lo va a decir normal, scissors no lo va a leer en español porque ya trae ese ya aprendió cómo se pronuncia desde antes de saber leer es una super ventaja cuando están los niños chiquitos porque ese juicio que tenemos nosotros de leer en español el inglés ellos ya no lo tienen, ellos empiezan a escuchar las palabras y a ver cómo se escriben cuando aprenden a leer y escribir ya la van a leer como suena en inglés estamos aquí por las tardes y la mañana en las tardes tenemos clases para pequeños a las 5 y a las 6 de la tarde para los adultos tenemos a las 7 y a las 8 de la noche según el nivel, si es básico, intermedio, si es club de conversación hay club de conversación en línea también para los que no se pueden mover tanto por cuestiones de tráfico, de trabajo, de todo son nuestros horarios y los sábados también, mediodía tenemos un intensivo para adultos que trabajan los sábados de 9 a 11 de la mañana y luego los chiquitos entran así para todos tenemos horarios oye, escuelas de inglés pues hay un montón pero me imagino que ustedes le dan un plus o sea, por algo pusieron esta escuela cuéntame qué es el plus que ustedes le están integrando aquí a la escuela mira, es que yo llevo más de 12 años en la docencia del inglés me encanta el idioma, he viajado a través del mundo gracias al idioma y tanto tiempo en colegios me di cuenta que los maestros estamos atados a los libros estamos atados a llevar un programa y entonces a que te aprendes las reglas y los verbos y entonces te saturan y la gramática y veo que no funcionaba tanto cuando me da una directora la oportunidad de hacer la clase como yo quería de no atarme tanto en los libros veo que funciona mucho mejor cuando les das confianza cuando lo practicas, cuando vives el inglés del día al día de verdad, no el ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Gracias! que todos lo sabemos entonces mi idea y mi plus es que la gente se siente en confianza se puede equivocar lo aprende sobre la marcha ¡ah! que me equivoqué ¿y cómo lo digo? ¡ah! pues así ya no se te olvida porque fue un momento cómico te equivocaste y ya lo vas a recordar siempre aquí por ejemplo me encanta que vienen los adultos se sirven un cafecito, una agüita, una coquita o sea, un refresco y entonces se sientan súper a gusto sin estrés a tomar su clase a practicar y ese es el plus que tenemos que no es de estudiar de estudiar al contrario vienen y disfrutan el tiempo que están aquí aprendiendo el idioma y por acá tenemos por acá ya vienen los pequeños y esto me encanta porque ellos tienen estas dos paredes que nos ayudan en lo académico todo eso es pintarron y esto es pizarron de gis entonces si estamos aprendiendo alguna letra necesitamos alguna fonética si hay algún tema que hay que trabajar lo hacemos en esta mega pared para el niño es una súper ventaja que de manera táctica pueda hacer una forma pueda unir una palabra con otra pero él o sea, tú involucras al niño en su aprendizaje y no se lo vuelves a nunca tenemos el verb to be y acá están las palabras con que hay que asociar y el niño puede hacerlo él y no se les olvida y de igual manera está el pintarron que, ah no, no, es que no era así ah bueno, lo borro entonces no pasa nada lo borro y entonces luego como sigue y ya después comienzan a trabajar en sus mesitas en sus worksheets porque no tenemos libros porque no estamos atados a un libro sino vamos al ritmo de los grupos que son pequeños entonces ya cuando quedó claro entonces ya trabajan en sus hojitas ya ahora siendo siendo lo más académico como lo más normal pero porque ya no trabajaron en serio y desde antes trabajaron su clase aquí en este espacio ellos llegan y las maestras les damos la indicación en inglés take off your shoes aunque no hablen nada ellos entienden se quitan sus zapatitos y entran aquí sin zapatos siempre con calentines pero sin zapatos eso en la cabeza del niño es ah, no vine a clase vine a jugar y a veces es un reto para las maestras porque de repente si se bailan mucho porque hayan el color y todo pero ellos están jugando y estamos cantando bailando este viendo los temas de inglés pero jugando y el que el niño tenga sus pies como descalzos que esté haciendo contacto para él ya su switch cambia completamente y ya no viene en la defensiva porque es una clase extracurricular entonces ya vienen algunos así como de ah, de otra clase a dónde vas a llevar ah, no de qué vas a jugar ah, ok y entonces todos estos espacios de canto baile vemos los temas también tenemos un truco pisarón a su altura para que vayan quedando los temas claros y ya después ellos saben set the tables and chairs vienen se ponen sus zapatos ellos acomodan las mesas y entonces damos paso a la siguiente parte de la clase que es en esta que en esta parte oye ¿desde qué edad pueden tomar clase? porque veo que hay niños chiquitos me imagino sí desde los tres años que ya puedan ir al baño y medio hablar desde los tres años nos recibimos oye, qué bien y sabes que me gustó mucho que aunque ya hay mucha tecnología aquí hay muchas cosas didácticas muchas cosas sensoriales también que eso les ayuda a los niños un montón ahorita que dijiste esto de los pies es súper importante que estén tocando algo ¿no? que estén sentan la textura conecten pero también ahorita que bueno que mencionaste lo de la tecnología porque ya se me olvidaba por acá tenemos a la Alexa y los niños saben que solo habla inglés mi Alexa solo habla inglés pero aquí ponemos las canciones a veces le preguntamos una broma la canción de hola y de la despedida todo lo hace Alexa entonces los niños se pelean por pedirle que ponga una canción o que cambie la luz de otro color pero lo tienen que hacer en inglés porque Alexa no habla español entonces el niño ya la necesidad hacen la luz entonces el niño se ve con la necesidad de poder hacerlo bien porque si no lo pronuncias bien Alexa no va a hacer lo que le estás pidiendo mira por ejemplo aquí cuando los niños saben que ya va a ser hora de decir hola le dicen Alexa play hello hello by super simple songs hello hello by super simple songs on Amazon Music entonces ya cuando el niño escucha que Alexa le dice que si lo va a hacer para el niño es sus caras se iluminan porque hay chiquitos que batallan más en que Alexa pueda seguir con la indicación porque la pronunciación o que si no lo veo bien o no sé o están empezando a hablar ¿no? si miren amigos ya pudimos ver allá adentro toda la magia que hacen con los niños pero aquí también tienen magia también con juegos hablando de Alexa o sea yo no sabía que tenía tantas funciones Alexa y ahora estoy descubriendo que tenemos funciones también didácticas y hasta juegos juegos que son hechos para Alexa y aquí y dicen aquí en la escuela me está mostrando estos juegos como este que me estaba explicando ¿no? ¿qué hace? este está bien padre se llama Good Question es para adultos para club de conversación lo que hace es que sacas una palabra randomly y ya ¿no? por ejemplo blog entonces tú le tienes que hacer una pregunta a Alexa de tal manera que diga tu palabra para que tú puedas avanzar en el tablero que padre que padre está esto y como dices pues se van aprendiendo divirtiéndose ¿no? sí, exacto para que no estés un mito de caso los niños pueden aprender divirtiéndose en otros años amigos espero que les haya gustado este video ya tienen un lugar más para venir a estudiar pues más que estudiar aprender inglés de una forma muy divertida muchas gracias y muchas gracias al equipo por acá ¿algo que quieran mencionar? lo que aquí todos son bienvenidos desde los 3 años hasta los 100 todo el mundo puede aprender inglés se los juro que todo el mundo es bueno para el inglés y bueno pues ya tienen aquí las direcciones también abajo en la descripción del video y pasen a ver sus canales también están muy buenos sus videos y como siempre les digo suscríbanse comenten y compartan y nos vemos en otro video adiós bye suscríbete suscríbete